y antes de comenzar quiero mandar un fuerte saludo para nancybueno168 muchas gracias por comentar amiga y te mando un fuerte abrazo desde acá que tengas un excelente día hola amigos de youtube como están el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante y es justamente sobre por qué mucha gente que ve vídeos tutoriales de cómo desarrollar electroquinesis, bolas de energía, cival, cómo aprender a volar y todo este tipo de tutoriales psíquicos que hay en youtube por qué esta gente no obtiene resultados con estos poderes y antes de continuar con el vídeo les hago la pregunta, les hago la interrogante ¿será acaso que todo esto de los poderes es falso y nada de esto existe? vamos a dejar algo muy en claro y a continuación les voy a explicar cuál es la clave para que ustedes puedan tener poderes se las voy a decir a continuación porque si efectivamente los poderes si existen es muy fácil, el que no tiene fe, el que no cree en esto nunca va a poder lograr tener poderes psíquicos si tú no crees que puedas volar nunca vas a poder volar si tú no crees definitivamente que no puedas hacer una bola de energía jamás la vas a poder hacer la clave para lograrlo es tener fe y voy a decir dos cosas que son muy importantes las dos claves para poder lograr el tipo de poder que tú quieras lograr tener o si quieres lograrlos todos pues adelante puedes lograr todos los poderes del mundo básicamente tienes que tener fe como repito pero no fue de esa de compasión como de rogándole al universo como de diciendo por favor denme los poderes por favor quiero tener poderes eso no funciona no hay que tener fe de lástima hay que tener fe de coraje hay que tener fe de confianza fe de seguridad estas son las claves confianza coraje fuerza y seguridad ese tipo de cosas estos tres elementos son los que tienen que tener tu fe fuerza coraje confianza y pues prácticamente el estar seguro de que esto te va a funcionar tienes que estar seguro de que esto te va a funcionar porque si no estás seguro de que te funcione no te va a funcionar y la otra clave que también es muy importante que tienes que aplicar es precisamente que tienes que creer en esto vuelvo a repetir y voy a explicar más a fondo por qué se puede volar desde luego se puede hacer un asibol se puede controlar la electroquinesis la heroquinesis la clonoquinesis se puede hacer fuego por las manos pero si tú no tienes si tú crees que no puedes hacerlo no lo vas a poder hacer miren por ejemplo les pongo un ejemplo de que se puede se puede los perros pueden hablar pero no lo hacen en vez de eso ladran los perros y los perros si pueden hablar pero no saben que pueden hablar pueden ladrar pero no saben que pueden hablar porque porque no creen que creen que no están conscientes de ello tanto así que en internet hay un video de un perro si de un perro que dice ice cream en inglés algo así como mi helado ese perro habla habla entonces lo que tú tienes que tener es ser consciente de que tus poderes están ahí tienes que principalmente que nada eso tener esa fe esa confianza de que de que vas a poder volar porque mucha gente la gente que empieza con estas prácticas de origen sobrenatural y esotérico a final de cuentas tienen falsa fe o no creen o simplemente lo es que quiero ser claro mucha gente hace esto porque simplemente pues quiere ser como superman o como yo que sé algún superhéroe que se ha visto por ahí en la televisión no pero lo hacen sin realmente creer esto o sea lo hacen simplemente por hacerlo no tienen la paciencia y precisamente esa es otra clave no tienen ni la paciencia ni la creencia ni la fe hay algo en este mundo que está comprobado que se llama efecto placebo son como las pastillas que te que bueno mucha gente debe de tomar pastillas las pastillas no sirven para nada eso o sea si tú no puedes dormir y vas con un médico y este médico te receta pastillas y al final estas pastillas te sirven no es porque las pastillas en realidad te estén sirviendo sino porque tú crees que las pastillas te van a servir y al final de cuentas eso es lo que te hace dormir el poder de que tú crees que te va a funcionar y que al final efectivamente te funciona eso es el el efecto placebo y por eso para que tú tengas puedas desarrollar algún poder como polar o tener electroquinesis o hacer c-balls o la infinidad de poderes que existen tienes que tener el poder de la fe el poder de creer el poder de creer es algo tienes que tomarlo como algo como algo real como algo que es verdadero como algo que existe que es verdad entonces este tipo de cosas son las las claves para para poder finalmente lograr tener estos poderes el que cree lo puede lograr el que cree al final logra sus objetivos no hay que tener fe en nada exterior dios no está afuera uno mismo es dios 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 está dentro de nosotros tú mismo que me ves este vídeo eres dios no hay ningún dios afuera estos son falsas cosas que nos han vendido las religiones pero bueno ese es otro tipo de tema otro ejemplo que les voy a dar muy bueno fíjense por ejemplo es que este por ejemplo el el ser humano siempre tuvo la capacidad de hablar pero hace hace miles de años atrás hace seis mil siete mil años detrás atrás el ser humano era un cavernícola el ser humano apenas podía hacer algunas cosas y el ser humano no hablaba el ser humano no hablaba y hablar también es un poder tenemos el poder de expresarnos el poder de la comunicación pero ese poder no estaba desarrollado hace mil miles de años pero nosotros ya lo teníamos pero cuando el ser humano era cavernícola que ya era un humano por más que intentaba no podía bueno no lo intentaba no podía hablar porque para empezar no lo intentaba porque no era consciente de que podía hablar incluso si lo intentase no podía hablar porque no tenía el conocimiento o sea hay que ser conscientes de algo una cosa es que se pueda y otra cosa es que tú no que tú no puedas que tú no tengas el conocimiento para hacerlo o sea se puede volar es real existe puedes levitar puedes volar por los cielos pero tú no tienes el conocimiento para cómo desarrollarlo para cómo hacerlo pero si es posible y regresando al ejemplo de los cavernícolas es muy interesante porque ellos no aprendieron solos a hablar a ellos les enseñaron seres del espacio se me apagó la cámara perdón a ellos les enseñaron seres del espacio seres extraterrestres a hablar a comunicarse y el ser humano no sabía que tenía este poder o el ser humano ya pensaba en ese tiempo pero no podía expresarse no podía hablar y tal vez el ser humano pensaba que podía hablar era algo que podía existir o no pero que era imposible para él hacerlo y ahí fue cuando seres extraterrestres le enseñaron a hablar al ser humano qué nos quiere decir esto que estos extraterrestres le dieron el conocimiento a a estos humanos para que pudieran hablar esto nos quiere decir lo siguiente que sin práctica no puede no se puede lograr nada sin práctica tú no puedes lograr nada por eso de verdad les soy lo más sincero posible que desde mi corazón que se puede ser todos los días hagan meditación todos los días practiquen la meditación encuentrense para la meditación es la mejor forma para desarrollar un poder y ahorita voy a estar diciendo más formas de cómo desarrollar la la meditación porque la meditación es una manera es un método para encontrarse con uno con uno mismo con el poder oculto que tiene uno mismo entonces que nos vuelvo a repetir sin práctica no se puede lograr nada entonces si tú quieres lograr esto tienes que meditar si no meditas no vas a poder desarrollar ningún poder si eso es eso es lo que les lo que les quiero decir entonces hay varias claves en todo este tema que sin duda se tienen que aplicar y bueno pues para decirles que también para poder volar ahora que estamos en este en todo este tema les voy a dar un consejo ahorita no puedo pararme porque no tengo micrófono pero ustedes cuando quieran intentar volar pueden intentar pararse pueden pararse y lo que tienen que hacer para intentar levitar flotar o volar como ustedes quieran decirle lo que tienen que hacer es pararse en una posición vertical y empezar a relajar todo su cuerpo cierren en ese momento su cuerpo cierren en ese perdón cierren sus ojos en ese momento cierren sus ojos relajen todo su cuerpo y traten de entrar en el cuarto estado el cuarto estado es un estado que usan los monjes tibetanos para levitar es el estado que usan para levitar ellos entran en este cuarto estado que es como estar soñando pero sin estar dormido o sea ustedes tienen que soñar pero sin estar dormido porque en este cuarto estado ustedes pueden mover tienen un sueño lúcido en el cuarto estado tú tienes un sueño lúcido y como ustedes saben en los sueños lúcidos tú no tienes límites tú puedes hacer cualquier cosa en los sueños lúcidos la gente que tiene estos sueños lúcidos puede hacer lo que quiera en sus sueños si entonces desde este sueño vamos a va a ser nuestra vamos a estar en nuestra conciencia con este sueño en este cuarto estado vamos a poder estar manejando nuestra conciencia y por medio de nuestra conciencia vamos a estar pudiendo mover nuestro cuerpo nuestro cuerpo lo vamos a mover estando en el cuarto estado por medio de un sueño lúcido así vamos a estar moviendo nuestro cuerpo físico hasta que pueda elevar y levitar y eventualmente podamos volar si entonces por eso es muy importante intentar entrar en este cuarto estado porque en este cuarto estado podemos tenemos somos básicamente nuestra conciencia controlando nuestro cuerpo físico y es ahí donde podemos tomar el control total de él para hacerlo elevarse o pues si volar si entonces hay que tomar en cuenta esto intenten hacer esto y hagan estas claves que les he dicho empiecen alimentar su fe empiecen a creer cuando a ti te interesa algo tienes que creer tienes que ponerle fe porque si para lo que tú quieras desarrollar en tu vida no solo con los poderes si quieres que algo te funcione ponle fe bueno ya más adelante vamos a hablar más a fondo sobre las claves para desarrollar los poderes pero espero yo con estos ejemplos haberles abierto un poco más la mente y les vuelvo a poner otro ejemplo que precisamente es que incluso el humano hace mucho tiempo tenía el poder de hacer muchas cosas que desconocía que podía hacerlas y que ahora ya puede ya puede hacer por ejemplo al principio el humano no podía usar sus piernas no podía caminar erguido como ser humano para en un principio para el ser humano para el cavernícola esto era imposible hasta que eventualmente los extraterrestres le enseñaron a hacer esto pero ahí uno puede darse cuenta de como el humano tiene capacidades de las que puede hacer pero que no es consciente que no tiene el conocimiento que no sabe como hacer esto entonces recuerden amigos es muy importante creer para poder lograr vamos a dejar este tema aquí y espero haber podido solucionar algunas dudas espero haber podido aclarar algo y voy a estar haciendo muchos más videos de este tipo porque sé que les gustan mucho y bueno vamos a hacer una segunda parte de este video si les gustó el video por favor denle like activen las notificaciones si pueden unirse unanse está muy barato denle like al video por favor regálame un like amigos si te gustó el video con eso me ayudarías muchísimo regalándome un poderoso like es lo único que te pido muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo capítulo de paralogía